El Festepe Internacional 2016 Aquí ya están en la entrada del Boulevard López de Zúñiga las delegaciones que forman parte de este evento internacional que todos los años se desarrolla en el distrito de Chancay organizado por la Asociación Cultural Muñecos de Madera El Festepe Internacional Un saludo muy cordial de los filochanes acá en Chancay en el Festepe nuevamente muy contento por la invitación ¿Nombre? Luis Carlos Forero, mago filochan ¿De qué país? Colombia Colombia, bienvenido a Chancay Muchas gracias, muy amable Colombia ¿Cómo se llama tu agrupación? La agrupación se llama Los Pilochanes de Colombia Un saludo para Chancay Un saludo para todos los amigos de Chancay para que sigan apoyando el Festepe de que organiza Muñecos de Madera hay que organizarlo todos los años y hay que apoyarlo todos los años Cintia ¿De qué lugar vienes? De Lima Vengo representando al grupo Amui de Teatro Un saludo para Chancay ¿Cómo? Un saludo para la ciudad de Chancay Un saludo enorme para toda la ciudad de Chancay Gracias Estamos con otro amigo ¿De Bastián? De Colombia De Colombia Genial, una experiencia inigualable Es increíble poder disfrutar de esto acá en Perú Un saludo para todos De Colombia, claro que sí Un saludo para Chancay Claro que sí Un saludo para Chancay que siempre nos recibe Tercer año consecutivo que venimos con Acuerdo Teatral acá a participar en el festival y felices acá Estamos muy, muy emocionados por esto el recibimiento de la gente la hospitalidad Está buenísimo esto hay que disfrutar del Festepe Miren los regrupados vino Diego La Voz ya están las chicas de Eslovenia están los grupos de Colombia de México de Chile de Brasil así que hay que disfrutarlo hay que pasarla bien hay que venir todos los días y hay que disfrutar el mejor teatro que se puede dar en el norte, chicos ¿Cómo se llama? El grupo es el Proyecto Cultural Amaranta que te supe que se presenta también en el programa de grupos nobles y un nuevo grupo que se agregó a la comunidad Festepe que es Expresarte ellos vienen de San Juan de Lurigancho ¿Alguna invitación al pueblo chancayano para que participe del Festepe? Nos invitamos a todos a partir de hoy hasta el 6 de febrero hoy en el Amfiteatro de La Plata Pringles aquí mañana en Los Hilos Mutos el jueves en el Amfiteatro el viernes en Los Hilos Mutos nuevamente y el sábado en el Amfiteatro haciendo el fin de fiesta en todo el boulevard y en la Plaza de Armas así que los invitamos a todos ¡Gracias! 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 Amén!